¿Qué son los audios subliminales? Son audios que literalmente pueden modificar nuestro físico, personalidad, comportamiento y es que hay una cantidad muy extensa de toda clase de audios subliminales, es decir, hay de todas las variedades para lograr cualquier tipo de cosa, sea física, sobrenatural, espiritual o psíquica. Ejemplo, están los audios más básicos que son para cambiar el color de los ojos hasta los audios más avanzados que te ofrecen obtener poderes sobrenaturales, otros que te otorgan habilidades espirituales y mentales. En términos generales hay audios para todo tipo de gente e intereses. La pregunta aquí es ¿realmente funcionan estos audios? Ya que mucha gente tiene dudas sobre esto, ya que los han escuchado pero no les han funcionado ni han visto resultados, ¿por qué pasa esto? Hay una respuesta con la que se responde a esta pregunta muy fácilmente y esa es simplemente cuando estamos escuchando estos audios estamos conscientes en nuestros cinco sentidos y ese es el problema y por eso a la gente no les está funcionando. Para que funcionen los audios subliminales debemos pedirle ayuda a alguien para que nos hipnotice y en ese momento de hipnosis deben de poner los audios subliminales. Se tendrían que escuchar los audios en estado de hipnosis durante una hora por sesión todos los días hasta que logres conseguir el objetivo que estés buscando y notes los cambios de manera dramática con resultados simplemente sorprendentes que parecería que se trata de algo fantástico pero esto en realidad no es así ya que cuando estamos hipnotizados nos relajamos y ponemos nuestra mente en blanco lo cual permite que se nos implanten ideas que nos metan esas ideas en nuestro cerebro como si fueran reales lo cual causará que la persona sienta que tiene realmente esta habilidad hasta desarrollarla naturalmente y de esta manera logrando modificar su físico o en otros casos obteniendo los poderes que tanto deseabas todo depende de lo que estés buscando. Ahora bien, ¿cuáles son las consecuencias y peligros de escuchar audios subliminales? Precisamente eso, que a pesar de que ellos nos ofrecen obtener algo que estamos buscando a través de estos audios las personas que crearon estos audios pudieron meter otro tipo de mensajes subliminales que tal vez no tienen nada que ver con nuestro objetivo y que esos mensajes pueden ser de manipulación y negativos por ejemplo, a través de estos audios podrían volvernos adictos a escucharlos para que siempre veamos su contenido o también posiblemente nos puedan dañar el cerebro o meternos alguna enfermedad o incluso desequilibrarnos mentalmente o también para meternos miedos psicológicos lamentablemente no sabemos las intenciones reales que tengan estas personas que suben sus audios subliminales pues nadie ayuda de la nada a otros sin obtener un beneficio pero claro, esto no nos afectará si tenemos una mente fuerte estos mensajes ocultos no tendrían que afectar sin embargo, si tienes una mente sensible ahí es donde debes pensar si puede tener consecuencias por eso yo te recomiendo un método que es mucho más sencillo y eficiente que es el de ser hipnotizado por alguien y que la persona nos vaya repitiendo muchas veces lo que queremos lograr en una sesión corta de mínimo media hora hay personas que lograrán los resultados deseados en un solo día otras quizás tardarán un mes o más tiempo esta técnica es mucho más rápida que la de los audios subliminales porque la persona te lo está diciendo con su voz y en tiempo real lo cual da mucho mejores resultados y bastante rápidos tengo que decir que esta práctica hipnosis no es maligna ni tiene nada que ver con algo satánico pues simplemente estamos preparando nuestra mente profundamente para lograr nuestras metas técnicamente nos estamos programando con un lavado de cerebro hipnóptico pero esto no es malo cuando se usa para obtener cosas buenas además es un estado de relajación que todo ser humano tiene por naturaleza digamos que modificamos la realidad de nuestra persona a través de nuestra mente amigos por última vez confirmo que los audios subliminales si funcionan pero mediante el método que hemos mencionado anteriormente y este video lo hice más que nada porque hay muchos estafadores en youtube que quieren engañar y jugar con los sentimientos de las personas diciéndoles que solo escuchando audios subliminales sin hacer las bases del ejercicio ya les funcionará no te recomiendo que escuches estos audios en un estado normal porque solo vas a perder el tiempo y no te servirá de nada es decir esta gente no te dice ningún proceso lógico para lograr estos resultados y esto es así porque su único objetivo es el de meter mensajes subliminales negativos que van al subconsciente otra manera en la que puedes intentar obtener algo o modificarte es cuando estés durmiendo escucha estos audios subliminales ya sea con esta técnica o con lo más recomendada que es la hipnosis pero sobre todo asegúrate que los audios subliminales estén fabricados y vengan de gente confiable para que en el futuro no tengas ninguna repercusión otro secreto a revelar es que solamente la gente que tenga limpio el corazón sin ningún tipo de maldad que sea de pensamientos positivos que no sean vengativo no piense mal ni actúe en contra de los demás y que sus acciones sean nobles si puede lograr sus metas con solo escuchar estos audios subliminales de la manera más simple y sencilla que es la de solamente escuchándolos por eso hay raras excepciones donde a gente les ha funcionado así de la nada lamentablemente la mayoría de la gente busca obtener algo para presumirle o exhibirle lo que tiene a las personas o al mundo por eso para los que no sean limpios de corazón recomendamos el método de la hipnosis para que puedan lograr lo que quieran y finalmente poder dejar de tener esa sed de tener cosas materiales o inmateriales eso es todo por hoy y recuerda que si quieres que hable sobre algún tema solo pídemelo en los comentarios y con mucho gusto lo haré